¡Vamos, esas guayas! ¡Vamos, esas guayas! Beso con beso de plago, beso con beso de perro, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Vamos, esas guayas! ¡Vamos, esas guayas! ¡Vamos, esas guayas! ¡Vamos, esas guayas! Beso con beso de vuelvo, es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Beso con golpe yo pago, beso con beso de vuelvo, es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Vamos, Awesome! ¡Vamos, nevermind! ¡3, 2, 3, 3, 3, Y dice, 1, 1, 1, 2, 3, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡El ánimo! ¡El arpinti! ¡Las caderas! ¡La amargura! ¡Fuera! ¡Dios amor!